La Unión Europea castiga la represión en Bielorrusia tras la controvertida reelección del presidente Alexander Lukashenko, denunciada como fraudulenta en las calles por la oposición. Mientras el gobierno lleva a cabo una violenta represión, la Unión Europea quiere obligar al presidente Lukashenko a comprometerse con un plan de mediación de tres puntos propuesto por los vecinos de Bielorrusia, Letonia, Lituania y Polonia. Se congelarán los bienes de una lista de personas acusadas de organizar y llevar a cabo la represión y se les prohibirá la entrada en la Unión Europea. La cuestión de las sanciones es complementaria a las iniciativas que proponemos. Veo una cierta secuencia, creo que primero debemos probar todos los medios que naturalmente vienen a la mente en una situación en la que se está derramando la sangre de gente inocente, dijo el presidente de Lituania. Minsk asegura estar lista para un diálogo constructivo y ha comenzado a liberar a cientos de personas que han sido arrestadas desde el lunes. Varsovia, por su parte, llama a la realización de nuevas elecciones. El futuro de Bielorrusia solo puede ser decidido por los propios bielorrusos. Nuestro papel es asegurarnos de que puedan ejercer ese derecho. Por eso hoy pedimos a las autoridades de Bielorrusia que consideren la posibilidad de celebrar nuevas elecciones libres. Mientras tanto, la semana en Bielorrusia terminó con nuevos cierres de fábricas. Este fin de semana se prevén más manifestaciones para denunciar la brutalidad policial y el fraude electoral, convocadas entre otros por la líder de la oposición, Svetlana Tijanovskaia.